Y como todos gente, ¿no estáis? Soy Vística de los 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars El día de hoy gente, os traigo el vídeo de las 3 semanas jugando a Brawl Stars Y es que básicamente en la cuarta semana habrá una sorpresa que no os esperáis, ya veréis En este vídeo voy a enseñaros todo lo que he conseguido en 3 semanas jugando a Brawl Stars Todos los personajes que tengo a 500 copas, todas las copas que tengo en total Y bueno, un poco el resumen de lo que he hecho esta semana Así que, vamos allá Bueno gente, pues el total de copas como podéis ver son 13.744 Creo que he subido más o menos unas 3.500 o por ahí copas, no sé exactamente cuántas Y bueno, esta semana pues hemos estado subiendo también Brawlers de 500 copas He estado jugando más con uno que con otro Y hemos estado probando también el nuevo juego de Supercell, el Squad Busters Y jugando al modo de juego del Mega Brawl, que ahí no se conseguían copas pero estaba divertido Vamos a ver cuántos Brawlers tengo en 500 copas A ver, pues tenemos un total de 21 personajes con más de 500 copas Como podéis ver por aquí, pues la verdad es que he subido bastantes personajes aquí en 500 copas Podríamos decir No he desbloqueado ningún personaje nuevo, es imposible desbloquear personajes nuevos en este juego Gratuitamente, eso sí, pagando, todo se consigue en esta vida gente Pero bro, gratis, es imposible Y mi personaje favorito de esta semana ha sido Bo Que le hemos subido a 800 copas Y la verdad es que me lo he pasado muy bien jugando con este personaje Y me ha gustado mucho Me da un poco de miedo jugar con Bo, sinceramente Yo solo, porque me pueden tocar tanto gente random que buena Tanto gente random que mala Pero bueno, vamos a jugar un par de partiditas para el vídeo con Bo Que ha sido el personaje que más he utilizado esta semana Y he subido más copas Así que vamos a darle No tenemos ni gadgets, ni absolutamente nada con este personaje Así que bueno, vamos a sufrir un poco, supongo Tenemos un Noqueo 5 vs 5 Podríamos jugar Noqueo 5 vs 5 No estaría mal, la verdad Así pues... Madre mía, ¿qué es este mapa tú? Bueno, podemos probarlo Vamos a probar un Noqueo 5 vs 5 A ver si conseguimos ganar las partidas Vamos allá gente Tenemos una Piper, una Nani Bueno, tenemos buen team ¿Son bots? El otro equipo, no sé por qué son bots el otro equipo Hombre, tenemos 800 copas Y este modo no lo he jugado nunca Entonces no entiendo muy bien por qué son bots, sinceramente Le hemos dado bien ahí Vale, metemos esto por aquí Esto por aquí Lo reventamos Cuidado con Vivi, que viene Ayúdame, Spike Madre mía, vaya caos Esto, que locura Vivi, ¿dónde vas? Vale ¿Cómo que 16.000? ¿Por qué tiene 37.000 de vida? ¿Qué es esto? No entiendo nada Ah, que estamos subiendo Pero no entiendo nada No sé por qué estamos subiendo ¿Por qué tengo yo 2 y el 4? No entiendo nada No sé qué es esto Ah, cuando matan a los compañeros Se hace más fuerte el otro ¿Cómo? Sí, creo que sí O sea, qué guapo este modo No lo habíamos jugado nunca, la verdad O sea, cuantos más compañeros mueren En nuestro equipo habían muerto 2 Y en el suyo 4 Entonces se hace más fuerte Qué guapo Vale El gato tocadito La Shelly tocadita Muerto 1 Del gato Gato morite Muerte gato Muerto el gato Quedan... Vale Así tiro la ulti sin querer La verdad Eh... Buena Vale, 2 contra 2 Ok Quedan estos 2 Madre, madre Me hinchan 2 Cuidado con Vivi Vale, muerto Bien Y ahora queda el Carl Que pegará fuerte el Carl Con eso Cuidado Cuidado con el boomerang de Carl Vale Ok Está guapo este modo Mola que suba como la vida y la fuerza Según mueran sus compañeros Está guay Vale, bien Perfecto Bueno, ganamos la partida contra vos Vamos a jugar contra gente real, obviamente ¿Cuántas copas me dan? 7 copas Bueno, pues mira Aunque perdamos la partida con gente real Ya hemos ganado... Mira, me han dado 9 copas con este modo Perfecto Vamos a abrir el drop, gente Aquí en el vídeo Ya que estamos Vamos a ver qué tal A ver si mejoramos la categoría del drop Porque hay una cosa muy guapa Que la gente de los directos ya ha visto Pero la gente de YouTube creo que no Y bueno, ya veréis, ¿vale? Cuando a ver si cambia de especial Vamos a ver Especial Especial Súper especial Ahí está Brillando los LEDs de detrás mía Súper especial Súper especial Se queda ahí Bueno, se ha quedado súper especial Bueno Los LEDs de detrás de la habitación Los que tengo ahí Básicamente van cambiando Mientras va mejorando el drop Si es épico Pues cambia de color Si es legendario Otro color Y si es mítico Otro color Pero bueno Vamos a darle caña Yo creo que este modo Realmente con gente buena Va a ser bastante complicado Porque alguien Que es bueno En el juego Si tiene mucha Mucha más vida Y mucho más daño Dudo que muera fácil ¿Sabes? Pero bueno Vamos allá, gente Estamos con vos Las calaveras estas Podemos destruirlas Vale Le hemos dado bien ahí Me gusta Tenemos un morfis Por aquí Tienen todos Hipercarga Van todos ahí Nivel máximo Y este me va a matar Ah, estoy tocadito No sé cómo me ha matado Me ha tirado la ulti No creo Iba a tirar yo la ulti Para matarlo Vale Matan a uno Ok Vale Pues de momento Vamos a ver la partida A ver qué hacen Dos contra dos O sea, tres contra tres Perdón Han muerto dos y dos Está un toque Buena Matamos a uno más Bien Vamos a cambiar El punto de vista Bueno, pues Han muerto En serio Pues quedan dos contra dos Queda un mortis En cada equipo Una piper Y un dynamite Ok Buah Pega fuerte el dynamite Y tiene la hipercarga cargada Muy buen disparo de la piper Muy buena el mortis Qué buena Ha quitado muchísimo daño El mortis Hombre, a ver Debería ganar Nuestro Madre mía Lo que le ha quitado Qué barbaridad Qué buena O sea, sube muchísimo el daño Le quita treinta y pico mil de vida En un momento Qué locura Qué locura Qué locura Qué buena ulti Madre mía Matamos directamente A su piper Aquí tenemos a su mortis Vamos a ver si podemos matarlo Ahí está Tocadito Cuidado con el dynamite Que tiene hipercarga Puedo utilizarla Cuidado Hipercarga del dynamite No nos da bien Hola, hola Vale Que lo que Hay más bombas Vale, no lo sabía eso Han muerto dos Vale Ok No habrá nadie por ahí No, al fondo supongo Muy buena bomba Le ha dado Está un toque ese Buah, está un toque El que queda Está tocaído Tiene ulti No sé cuál es la ulti De este tío Sinceramente Quedamos dos Quedamos el bo Y el mortis Le doy otra vez Eh, dos No sé dónde está Ahí está En la esquina Vale ¡Wala! Lo que me ha quitado Todo un disparo Pero, pero, pero Está rotísimo eso Está rotísimo lo de que Sume daño y vida No sé si me va de miedo Me ha reventado Vale, uno contra uno Tenemos en nuestra mano La partida Vale Le he dado una Eh Tiene mucha más Vida que yo Este Pensaba que tenía La piper Tío No te puedo O sea, ahora mismo Me acabo Acabo de trolear Pensaba que tenía La piper Yo, madre de Dios O sea, vaya troleada O sea, he metido la ulti Como si quisiese Dejar las minas De la piper Ahí, ¿sabes? Soy inmediato Madre mía Soy muy tonto Gente Ahí Está el dynamic aquí Vale, muy tocado El dynamic está Tocadísimo, tío Quedan dos Queda el dynamic Y uno más A ver si puedo Cargar la ulti Bueno, ahora Ahora ya sé Que tengo al Al boss Y lo mata Dos contra dos Gente Voy por detrás Yo de este Pero si me mata Me mata de dos dinamitas ¿Tú? ¿Cuánto le quito yo Por cohete a este? Dos mil Ahora me ha quitado Tres mil ahora No entiendo Por qué me ha quitado Más antes Buenísimo Vale Reventamos al mortis Hombre La bomba esta No va a servir mucho La verdad Contra el mortis Pero bueno Buena Está un toque Está un toque Buena Piper Bien Bien Ganamos la partida Contra personas reales GG's Ahí está Buena partida Gente Buena partida Buena partida Vamos a jugar una más Vamos a darle una más Yo creo La verdad es que He trolleado yo La ronda que he quedado solo Pues ya digo Porque pensaba que tenía La ulti de la Piper O sea La he tirado para afuera Del mapa La ulti Pero bueno No tengo ni idea Vale Tiramos eso por ahí Le hemos dado a esos Lo hemos reventado a varios Mono este Ok Hay otro bot También en la partida Y está el mono También Mono tocadito Buah Vale Hemos matado a ese Uno por uno Están rodeados Queda solo uno Madre mía Bueno Madre mía lo que revienta solo ¿Sabes? Que locura Pégale 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 Lo matas Lo matas fácil Lo matas Pero pégale Pégale Vale Ahora a ver si se puede curar Si se cura Cuidado Se lo hace Este tío dispara de lejos El Z Le quita poca vida Con las bombas Y no tiene ulti Ok Yo creo que se lo puede hacer Lo malo es que En el centro del mapa Hay un lago ¿Sabes? Lo malo es que hay un lago En el centro del mapa Y claro No se la va a poder acercar Al final de la partida Entonces ¿Y si gana por zona? Yo de él Ganaba por zona ¿Eh? Rollo Me iba hacia zona Y que le diese la zona Que le quite vida Eh Vuala Tú vaya troleada Vaya troleada Tú debería haberle pegado eso Yo creo Hostia Le ha quitado muchísima vida eso Pero por zona Se lo podía hacer Tenía mucha más vida Que el otro Va a caer el mono Eh Vale tío Va por mi ¿Sabes? Rollo de todo lo que hay Tío Mono Me cago en ti Tío Pues nada Va a venir a suicidarse conmigo Perfecto Gracias mono Equipo Confío en vosotros Venga va Tío Maldito mono Tío No se van a cargar a ese Ese debería sobrevivir Es que es el que tiene más vida De todo Va a morir el de abajo Yo creo Ha muerto ¿Por qué no me deja cambiar De persona tío? Hay otro más vivo No me deja ponerlo El de abajo Ahí está Vale Buenísima Y va a quedar otra vez Solo este Por lo que veo Sí Se los hace fácil Tiene mucha menos vida Que él también Si queda contra el baz Al final Le gana Que aguante Que aguante Que aguante Vete Vete para el otro lado Si aguanta Gana Va a ganar Lo tiene Lo tiene Lo tiene Que buena GG Bien jugado Es que ese tío Con mucha vida Renta mucho Para el late De la partida O sea Está muy bien Para el late Como venga a matar Otra vez El mono A mí me da Me cago Le doy ahí El mono salta No te puedo creer Que viene otra vez A por mí No te puedo creer Pero déjame Pero que le pasa Al mono conmigo Porque va por mí solo Porque no va por otro Que le pasa al mono Tío Déjame en paz Buena Salva al mono De milagro Bueno pues nada Esta partida El mono no quiere Que juegue Dime lo que hay Bueno Queda otra vez Es el salvador Ese de la partida El del otro equipo 100% Le queda al mono Mátalo No tío El mono podría haberse muerto Lo mata fácil el mono Para cuando caiga Y vuelve a tener la ulti Brother Que asco da el mono Tío Que es eso Es que brother Es el personaje más asqueroso Que he visto en este juego Que es esto O sea Que barbaridad Lo del mono Que locura de mono Tío Que asco de personaje Hasta aquí el vídeo Gente Tampoco quiero jugar más Hemos subido copas con Bo Así que me quedo así No quiero meterme a jugar Con random Y perder copas Así que Ahí se queda En fin Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Que os haya gustado Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!